Yo quiero saludar a los asistentes que lo llevan a cabo online. En este segundo día del curso, organizado por Ossalan y la Universidad del País Vasco, sin más dilación, vamos a comenzar abordando la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos, que ayer aludimos varias veces, como directores de un trabajo que tiende hacia la deshumanización. Para ello, contamos con una conferencia a cargo de Ana Belén Muñoz Ruiz, a quien invitó a unirse a nosotros en el estrado. Gracias. Sí, buenos días a todos. Voy a comenzar poniendo la presentación. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a esta jornada tan interesante. Agradecer al profesor Adrián Todolí esa invitación, esa generosidad que siempre me pone retos, retos muy interesantes y muy innovadores. Y siempre es un placer aceptar estas invitaciones. Igualmente, me parece un privilegio poder participar en una jornada de Ossalan. Yo, desde que me formé en Prevención de Erditos Laborales, desde mi tesis doctoral, siempre he tenido en cuenta los informes del Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo digo con total sinceridad. Creo que es un instituto pionero, que está a la vanguardia en muchos temas. Y ejemplo de ello, vamos a hablar hoy de algoritmos y prevención de riesgos laborales. Por tanto, mis felicitaciones al Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, en mi caso, voy a hacer referencia a la inteligencia artificial, al uso de algoritmos para dirigir el trabajo. Y las consecuencias que puede tener ello en cuanto a deshumanización del trabajador. El punto de partida, desde mi punto de vista, es tener en cuenta que ya el sistema normativo de la prevención de riesgos laborales cuenta con instrumentos vinculados al desarrollo tecnológico. Contamos con las normas técnicas, que son normas de aplicación voluntaria, elaboradas por organismos de normalización, asociaciones privadas. En España es UNE, la asociación autorizada para normalizar criterios técnicos, y que se basan en el desarrollo tecnológico. Es decir, que ya contamos con experiencias, instrumentos, muy vinculados con la tecnología. Igualmente, los riesgos del desarrollo. Es una categoría presente en la prevención de riesgos laborales y que hace referencia a esos riesgos que están presentes en sectores de actividad en los que el incremento de los conocimientos científicos y técnicos hace que aparezcan como peligrosos procesos, actividades, pero posteriormente. Es decir, una vez puestos en aplicación. Igualmente, contamos con el principio de precaución o de cautela, que no es principio de prevención, es decir, el principio de precaución o de cautela, es un principio general del derecho comunitario, principio de aplicación directa y que se refiere a la incertidumbre científica, de nuevo, el desarrollo tecnológico. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en lo que supone esa tecnología emergente, podemos observar, y así lo ponen de relieve en muchos informes, que haya un carácter disruptivo, que esto que viene es algo nuevo, es algo distinto a lo que conocíamos hasta ahora. Y podemos ver manifestaciones de ello en software, los asistentes virtuales, los sistemas de reconocimiento de voz y de rostro, y también esa inteligencia artificial integrada, los robots, los drones, los vehículos autónomos, podemos observar que el uso de algoritmos, esas máquinas inteligentes, viene a suponer una distribución de funciones entre la persona y la máquina, entre el trabajador y la máquina, y se puede dar la paradoja de que el trabajador carezca de su competencia decisoria y las decisiones sean tomadas exclusivamente por la máquina. Luego, esto va a tener o va a atraer nuevos riesgos y es necesario repensar sobre estas cuestiones. Podemos ver ejemplos en la práctica, ejemplos que ya nos están vendiendo las empresas. Por ejemplo, una empresa de contratación, de selección, de software de selección de personal, nos ofrece un bot, es decir, es un software que nos va a permitir cribar los datos de los solicitantes de empleo y nos dice que ese bot trabaja de forma rápida, es inclusivo, dice además que es finalmente sin sesgo. Si vemos el vídeo del bot de Hai, observamos a dos trabajadores. Uno de ellos se basa en los usos cotidianos, en las herramientas tradicionales, y está saturado y experimenta una serie de riesgos porque no llega a poder analizar todas las solicitudes de empleo y le genera ansiedad. Así nos lo vende la empresa. En cambio, hay otra trabajadora que utiliza a Hai, al algoritmo, y en un tiempo récord ha logrado seleccionar a los candidatos, hacer las entrevistas y nos dice el vídeo explicativo que incluso le da tiempo a comer y es feliz. Es decir, con todo ello, la tecnología nos está vendiendo que trae ventajas. En la selección de personal utilizando algoritmos no hace falta irse a Australia. Podemos observar que en España hay convenios colectivos que incorporan ya el uso de algoritmos en la selección de personal y nos dice que utiliza un algoritmo de distancia que va a permitir ordenar a los solicitantes de empleo utilizando ese algoritmo. Igualmente, en otros países, en Dinamarca, el algoritmo convierte a los falsos autónomos de las plataformas digitales en trabajadores por cuenta ajena. Ese algoritmo está negociado en un convenio pionero por parte de los sindicatos y las plataformas digitales de servicio doméstico y el algoritmo, después de 100 horas de trabajo, convierte a los autónomos en trabajadores por cuenta ajena. Vemos en otras empresas, empresas muy cercanas a Centur, que el algoritmo nos ayuda en las decisiones éticas del trabajador. Cuando el trabajador tiene una duda respecto de una cuestión ética que afecta a la empresa, en lugar de leer el código, código texto, PDF de unas 50 páginas, que es aburrido, que es largo, que es tedioso, puede consultar a un bot dentro de la empresa, a COBE, y COBE le va a dar la solución respecto de esa cuestión ética, respetando, eso sí, dice la aplicación, respetando el anonimato. Vemos también que la inteligencia artificial nos va a ayudar o nos puede ayudar en la lucha contra la COVID-19. Esas cámaras termográficas que miden la temperatura de los trabajadores sin que ellos se den cuenta y que utilizan un algoritmo de reconocimiento facial. Por eso mismo, esos datos que manejan las cámaras termográficas no solamente son datos de salud, también son datos biométricos. ¿Por qué permiten ese reconocimiento de los trabajadores a través del dato de carácter más personal que puede haber, que es el rostro, el rostro del trabajador? Con todo ello, nos podemos plantear cuál es el impacto de la tecnología emergente sobre los riesgos laborales. Si elaboramos un DAFO, vemos que hay amenazas que ya nos han puesto de manifiesto muchos informes, reputados informes internacionales, entre ellos también informes en la OIT. Amenazas en cuanto a destrucción, destrucción del empleo. Es decir, esto va a traer evidentemente una pérdida relevante de empleo y a la vez esa destrucción, según nos dice un autor muy reconocido, Rizki, en el capítulo, el último trabajador, nos dice que va a afectar a todas las capas. Es decir, no solamente a las capas menos cualificadas, va a afectar a todas las capas en diferente medida. Pero junto con las amenazas vemos oportunidades, oportunidades en prevención de riesgos laborales que podemos valorar de forma muy positiva. Esos robots nos pueden hacer, pueden sustituir a los trabajadores en trabajos especialmente peligrosos. peligrosos, atmósferas explosivas, redes eléctricas, espacios confinados. Podemos encontrar una utilidad, una oportunidad, en cuanto al uso de la tecnología aplicado a la prevención de riesgos laborales. Igualmente, esos trabajos repetitivos, monótonos, pueden ser desempeñados por máquinas, de forma que el trabajador pase a realizar tareas más complejas. Pero para realizar tareas más complejas precisa de una formación. Y esa formación se la debería dar la empresa de forma preventiva, de forma preventiva, para no perder sus habilidades profesionales y quedar fuera del mercado. Dentro de las oportunidades observamos que hay proyectos muy interesantes, proyectos europeos, proyectos Horizon 2020, donde en este mismo proyecto Bionic están investigando sobre elaborar ropa inteligente para la prevención de riesgos laborales. Ropa inteligente que a través de sensores que quedan aplicados en la ropa permite evaluar la salud del trabajador y adoptar medidas preventivas personalizadas, dirigidas hacia ese trabajador en concreto y darle una formación específica, teniendo en cuenta el lugar de trabajo, las necesidades y las capacidades físicas. En este proyecto, proyecto liderado por Alemania, participa la Fundación Laboral de la Construcción y el Instituto de Biomecánica de Valencia. Es decir, que tenemos presencia española dentro de este proyecto que a mí me parece especialmente interesante. Dentro de las fortalezas, fortalezas para las empresas, pero también aplicadas a la prevención de riesgos laborales. Se reducen los costes, esto favorece a la empresa, pero se mejoran los procesos utilizando esta tecnología emergente. Decía el profesor Adrián Todolí, un artículo muy interesante sobre prevención de riesgos y algoritmos que se está aplicando, algoritmos incluso a la inspección de trabajo, a la inspección de trabajo de Noruega, en el sentido de que, como saben, es muy complicado para un inspector de trabajo decidir a qué empresas investigar. Si utilizamos algoritmos que nos permiten seleccionar, conforme a riesgos, posibles riesgos, potenciales riesgos, de incumplimiento podemos agilizar el trabajo de los inspectores y que ese trabajo sea más eficaz. Podemos mejorar, por tanto, los procesos. Igualmente, algunas empresas españolas utilizan algoritmos para realizar auditorías internas a su red de contratas. Es decir, la red de contratas, la descentralización productiva, está muy presente en el mercado de trabajo español y para evaluar, auditar, si todas las contratas o una muestra representativa de las contratas cumplen los requisitos de prevención de riesgos laborales, utilizan algoritmos que seleccionan a cuáles de ellas van a investigar, van a auditar. Pero, con todo ello, también vemos debilidades. Desde mi punto de vista, la principal debilidad es el marco normativo, la regulación. Si bien decía antes que, en el principio de la presentación, que nuestro marco normativo de prevención de riesgos laborales cuenta con instrumentos pensando en el desarrollo tecnológico, observamos en la práctica que esto de la robótica, del compañero robot, nos puede dar lugar a accidentes, accidentes especialmente graves. El más reciente, lo tuvimos este verano, en la fábrica de hielo de Cebreros, donde un trabajador joven de 28 años falleció precisamente cuando observó que había un fallo, un fallo mecánico en el brazo robótico que utiliza la empresa de fabricación de hielos y ese brazo robótico se accionó y mató al trabajador. En este caso, el sindicato UGT ha dicho públicamente que va a personarse en los procesos judiciales y administrativos porque sospecha que la empresa manipuló ese brazo robótico, esa programación del brazo robótico y priorizó la producción sobre la seguridad. Fijaros, la producción sobre la seguridad, cuando todos sabemos y conocemos que el derecho a la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y es un derecho que se coloca posicionalmente en la Constitución Española por delante de la libertad de empresa y de los intereses económicos de la empresa. Pero este fallo judicial no es el único. Si hacemos una revisión de los fallos judiciales que se han producido en nuestro país, en nuestro país vinculados con accidentes y robótica, observamos que hay fallos, que los robots cometen fallos y que esos fallos van a significar golpes, van a significar lesiones graves para esos trabajadores y estos fallos judiciales están analizando con un marco normativo anterior, un marco normativo no adaptado a esta tecnología emergente, donde se pondera el deber de seguridad del empresario y las conductas potencialmente imprudentes de los trabajadores. Al respecto, observamos que hay casos, por ejemplo, mientras el trabajador se hallaba dentro de la cédula robótica, otro operario cierra la puerta de acceso y el robot se pone en funcionamiento al no advertir que aquel se hallaba dentro y, por tanto, le produce unas lesiones abdominales especialmente graves y genera un recargo de prestaciones a la empresa. Fallos, como recibir en la cara el impacto del robot mecánico, es decir, el trabajador es golpeado por esa cédula robótica. También observamos incumplimientos graves de algunas empresas que colocan a trabajadores jóvenes al cargo de máquinas, de robot y no cuentan con la supervisión humana, es decir, no hay una supervisión humana de un responsable que tenga esa formación, esa formación específica y implica para el trabajador una amputación del tercer dedo a nivel de la segunda falange y lesiones en el segundo y cuarto dedo. Pero lo que más me preocupa desde mi punto de vista son las imprudencias y cómo los jueces valoran las imprudencias del trabajador cuando el accidente se produce en una cédula robótica. Tenemos una sentencia muy importante del Tribunal Supremo del año 2010 que corrige al Tribunal Inferior diciendo que no hubo imprudencia temeraria del trabajador porque si se concluye que hubo imprudencia temeraria se exime de responsabilidad a la empresa y en este caso se corrige ese fallo judicial y se concluye que lo que hay es una concurrencia de culpas. ¿Tiene culpa la empresa? Porque no adoptó todas las medidas necesarias de seguridad pero también tiene culpa el trabajador que accedió al espacio robótico incumpliendo órdenes expresas de la empresa. En definitiva se reduce el recargo de prestaciones para la empresa porque hubo una culpa una culpa relevante del trabajador pero quizá lo más grave es cuando se concluye culpa exclusiva es decir la culpa es sólo del trabajador. Hay dos casos desde mi punto de vista muy interesantes en 2011 y 2017 donde se concluye por parte del juez que hay una culpa exclusiva del trabajador si se produce un fallo mecánico en ese robot y el trabajador accede para reparar ese fallo mecánico y lo hace asumiendo conductas humanas quizá no son las conductas más adecuadas desde el punto de vista de la tecnología pero asumiendo patrones humanos con ello están cumpliendo órdenes de la empresa poniendo en riesgo su seguridad y salud y por tanto en ese caso el responsable es únicamente el trabajador y claro estas sentencias nos ponen de manifiesto algo importante que ya decía antes la seguridad y salud el marco normativo de la prevención está adaptado a los riesgos vinculados con ese compañero robot con la robótica si observamos el marco normativo esa directiva 89391 habla de todos los riesgos por supuesto hay que incluir también los riesgos vinculados con el uso de la robótica si vamos a las directivas específicas la que más se aproxima es la directiva de máquinas de 2006 la barra 42 directiva de máquinas y en esta directiva hay que plantearse y el robot que es es una máquina es una cuasi máquina porque en función de la conclusión a la que lleguemos el régimen es distinto las obligaciones son distintas en ningún caso dentro de esa directiva se hace alusión al robot se hace alusión a la máquina la máquina según un documento de la Unión Europea el robot parece que se aproxima a la cuasi máquina porque necesita ser ensamblada por tanto integrada dentro del del espacio de trabajo del entorno laboral por tanto todas las obligaciones en principio no se van a aplicar ¿dónde encontramos por tanto las medidas de prevención? las medidas de prevención hasta el día de hoy las podemos ver en normas técnicas normas privadas normas de aplicación voluntaria en principio sin embargo los que conocemos la prevención de riesgos laborales esas normas aunque se dice que son de aplicación voluntaria en la práctica son muy importantes es decir son las directrices específicas de seguridad vinculados con la robótica y contamos con dos normas ISO del año 2011 2012 que se han ido revisando revisando para ir adaptándose a esos riesgos que nos da la experiencia de la puesta en práctica de la robótica y vemos en esas normas ISO la primera dirigida los riesgos requisitos de seguridad del diseño porque una cosa es el diseño y otra cuestión distinta es la integración del robot en el espacio de trabajo a esa otra cuestión se dedica la segunda norma ISO y aquí surgen dos figuras importantes el empresario y el fabricante es decir claro esto va a suponer que haya determinadas obligaciones del fabricante y determinadas obligaciones del empresario pero dada la complejidad de la tecnología emergente quizás sería necesario replantearse ese marco esa distribución de funciones y pensar en puentes porque puede haber confluencia de responsabilidad en el sentido de que habrá fallos fallos de diseño habrá fallos de supervisión de los sensores una vez que ya la máquina del robot está instalado en el entorno habrá fallos del instructor la persona que enseña a ese robot que incluso los más inteligentes pueden llegar a tomar decisiones de forma autónoma por tanto aquí surgen una serie de sujetos que en el régimen tradicional de responsabilidad no están presentes y estos sujetos habrá que clarificar cuál es su responsabilidad cuando surge un accidente de trabajo también estas normas técnicas nos sirven para extraer conceptos debemos distinguir entre ese robot industrial el de primera generación al que estamos acostumbrados a ver en las fábricas de automoción es decir a esa cédula robótica separada del trabajador y un espacio cerrado del robot y el trabajador está fuera supervisando la producción y hay que distinguirlo de ese robot colaborativo que ya interactúa ya es un compañero de trabajo interactúa con el trabajador comparte entorno laboral entorno laboral digital que va a suponer nuevos riesgos si vemos las normas técnicas y la instrucción que hay sobre los robots colaborativos observamos tras la lectura de esas normas técnicas que sobre todo se piensa en seguridad en los golpes es decir en las lesiones que el trabajador puede recibir como consecuencia de la interacción con ese robot sin embargo también hay que pensar en los riesgos psicosociales en los riesgos ergonómicos eso va a significar esa conexión esa interacción con el robot va a significar cuestiones como que la máquina no descansa es decir yo cuando leo la publicidad de la tecnología emergente de los robots de los robots las empresas de tecnología nos suelen decir trabaja 24 horas al día no necesita 365 días de trabajo y lo dicen tal cual y lo tienen publicado en sus páginas web claro eso si pensamos en lógica de trabajador en lógica humana podemos concluir bueno que estamos poniendo en valor la máquina y estamos devaluando la capacidad humana y al hilo de esto os traigo un convenio colectivo de una empresa española que a mí me llamó especialmente la atención un convenio que está vigente es de 2017 y en este convenio que es trabajo trabajo del trabajador con robot nos dice que la lógica es no parar la lógica de la empresa es un convenio de empresa es no parar es no parar y ese tiempo del bocadillo el tiempo tradicional cuando suena la campana del bocadillo al trabajador que está en el puesto de trabajo con el robot no le va a afectar y los descansos del trabajador tienen que ser adaptados a la máquina o sea al revés hemos perdido la lógica humana la lógica humana parece que la lógica de la máquina va a imponer los ritmos de trabajo de forma que este convenio desde mi punto de vista si lo analizamos en lógica de prevención de riesgos laborales incurre en una irregularidad importante cuando no ilegalidad todos conocemos que hay un principio básico en materia de prevención de riesgos laborales principio que está en la ley de prevención que dice que hay que adaptar el trabajo a la persona pero no al revés y además que en los espacios de trabajo no es aconsejable ni comer ni beber en el puesto de trabajo aunque esto con el COVID va a cambiar un poco pero sí claro trabajador que colabora con el robot que su compañero es un robot pero qué pasa cuando no es un compañero cuando es un jefe es un jefe aquí podemos observar que hay nuevos riesgos en una encuesta se decía que casi el 90% de los trabajadores se encuentran a gusto trabajando con robot con robot compañeros pero cuando son robot que supervisan que controlan que toman decisiones al respecto igualmente un 80% no se encontraba a gusto con esos robot que toman decisiones que supervisan que controlan las actitudes la temperatura las emociones del propio trabajador sin que éste se dé cuenta en muchas ocasiones y esto vuelve al hilo de los algoritmos esos algoritmos que pueden hacer que el trabajador no tenga que tomar decisiones que su trabajo sea simplemente ejecutar ejecutar las órdenes que le va dando la máquina la máquina que dicen que es inteligente claro y si la máquina se equivoca y si hay un falso positivo o un falso negativo el trabajador no tiene ninguna capacidad de reacción de revisión porque las máquinas no son perfectas al igual que los humanos tampoco lo son por tanto aquí hay un problema importante y que puede generar riesgos riesgos para esos trabajadores que ven se ven privados de las tareas tareas de las actitudes que requerían esas tareas precisamente por la intromisión de la máquina si nos hacemos preguntas un poco provocadoras claro y el algoritmo puede sustituir a un técnico de prevención de riesgos laborales puede ser tan inteligente que sustituya a la figura importante en prevención de riesgos laborales como es el técnico de prevención si observamos cuáles son las habilidades más relevantes del técnico sus habilidades blandas está la empatía está el liderazgo la resolución de conflictos esto lo puede hacer una máquina desde mi punto de vista no y además me quedo tranquila porque la normativa de prevención de riesgos cuando habla de técnicos habla de humanas personas humanas y materiales también pero habla de humanos porque claro todo esto hay que tenerlo hoy en día hay que tenerlo bajo supervisión revisando con lógica de tecnología que dice la norma recursos humanos hasta ahora yo para mí un humano es un técnico persona física no es una máquina inteligente igualmente el responsable de Helgansepti que toma decisiones es posible que sea sustituido por una máquina vemos cuáles son sus capacidades capacidades muy complejas capacidades que exigen de la condición humana una visión internalizada de la prevención que sea capaz de trasladarla al equipo de trabajo que conozca bien el sector y la actividad que conozca la madurez de la empresa en cuanto a cultura preventiva esto desde mi punto de vista una máquina a corto plazo y a medio plazo no es posible que lo haga y con ello me quedo también tranquila pero no me quedo tranquila en el sentido de que creo que hay que tomar medidas esto de la de los algoritmos de las decisiones inteligentes que toman las máquinas creo que no debe pasar desapercibido creo que hay que tomar medidas porque conlleva riesgos para los trabajadores y podemos observar que hay propuestas normativas interesantes que merecen ser revisadas una de las más interesantes desde mi punto de vista es la propuesta de Alemania en Alemania hay un consejo asesor de ética que depende del gobierno y que en octubre del 2019 hizo una propuesta normativa cómo regular los algoritmos y lo que hace lo que dice esta propuesta dice bueno es verdad que tenemos un reglamento general de protección de datos un reglamento europeo que nos habla de decisiones automatizadas en ese artículo 22 pero no es suficiente no es suficiente porque esto conlleva riesgos y debemos de distinguir niveles de riesgos niveles de riesgos utilizando una pirámide de criticidad en esa pirámide decidimos zona verde fijaros esto se asimila mucho una evaluación de riesgos se asimila mucho lo que conocemos las evaluaciones de riesgos estamos aplicando cosas que ya sabemos instrumentos que conocemos y estos instrumentos parece que son los más adecuados para abordar algo que si no se nos escapa porque la tecnología cambia porque no podemos encorsetarla en categorías debemos ser flexibles en cuanto a instrumentos a utilizar según esta guía alemana dice bueno hay un nivel verde barra libre para los algoritmos no causan daño por lo tanto ahí no vamos a controlar pero hay un nivel rojo prohibición parcial o total cuando esos algoritmos pueden arrojar consecuencias especialmente graves para los trabajadores y a su vez hay una zona amarilla anaranjada donde hay que tomar medidas tomar medidas de qué tipo supervisión debemos poder controlar qué algoritmos se utilizan incluso en algunos casos en el nivel 3 autorizar que haya una agencia española europea internacional que autorice la aplicación de determinados algoritmos esta pirámide insisto además nos dice que hay que desarrollar más ese artículo 22 se nos ha quedado corto el artículo 22 el reglamento general de protección de datos y a su vez hay que recurrir a las normas técnicas porque se nos escapan los conceptos porque la tecnología avanza luego necesitamos que haya al igual que hay de robótica normas técnicas vinculadas con el uso de algoritmos y la prevención de riesgos laborales propuesta alemana pero también tenemos en Francia una propuesta muy reciente de junio de este verano del 2020 donde ya pone de manifiestos un documento del CENIL que es la agencia francesa de protección de datos nos dice que los algoritmos afirma una agencia oficial afirma que estos sistemas automatizados tienden a estigmatizar es decir pueden implicar discriminaciones ¿a qué grupos? a las minorías a las minorías ¿por qué? lo comentábamos antes en el desayuno porque esto es la forma de introducir de seleccionar esos datos ya implica una decisión ya implica un sesgo por tanto estas cuestiones esos desarrolladores de algoritmos y las empresas tienen que supervisar formas invisibles formas complicadas de detectar de discriminación y hay que adoptar medidas medidas como ¿cuál es? una de las más importantes transparencia que sepamos que algoritmos utilizan las empresas y no solo las administraciones públicas también las empresas privadas y podamos controlar supervisar su aplicación igualmente una recomendación del comité de ministros del consejo de europa consejo de europa a los estados miembros donde nos dice que los algoritmos cometen errores los falsos positivos y los falsos negativos y hace falta tomar un principio que ya conocemos en prevención de riesgos cautela precaución de nuevo instrumentos que nosotros ya tenemos experiencia en esta materia nos dice la recomendación que hay que intentar controlar especialmente el alto riesgo el alto riesgo cuando esa decisión automatizada puede arrojar consecuencias importantes sobre qué los derechos de los trabajadores especialmente la seguridad y salud en el trabajo al hilo de esto me sorprende gratamente que ya tengamos algún fallo judicial no en España pero sí en Países Bajos donde un tribunal el tribunal de la Haya este año en 2020 ha cuestionado y ha paralizado la aplicación de un algoritmo por parte de la administración danesa administración pública neerlandesa perdón con esto de la internacionalización neerlandesa este algoritmo era utilizado para detectar el fraude en la seguridad social es un interés legítimo detectar el fraude sin duda pero qué bases de datos utilizas y qué criterios utilizas para detectar el fraude y luego generar informes de riesgos e investigar a las personas que el algoritmo ha dicho que hay que investigar como potenciales defraudadores a la seguridad social en este caso es Siri el algoritmo que utiliza la administración pública de los Países Bajos y Siri utilizaba claro bases de datos de la seguridad social de Hacienda de la oficina de empleo del servicio de inmigración y a juicio de este tribunal de la Haya tribunal de los Países Bajos hay una falta de transparencia es una caja negra una caja negra una black box que no sabemos no sabemos cómo funciona ni qué criterios utiliza y además de que es una caja negra hay un uso o un potencial uso sesgado de este instrumento ya que arroja consecuencias distintas para las minorías o puede arrojar consecuencias distintas para las minorías lo que hace el tribunal qué instrumento legal utiliza artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos derecho a la vida privada a la privacidad me parece un fallo muy importante creo que es pionero en el sentido de que no acude a documentos blandos acude al derecho vigente y el derecho vigente nos dice que hay un derecho a la privacidad pero desde mi punto de vista también es muy interesante porque de ese mismo artículo 8 de ese derecho a la privacidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos extrae la discriminación la potencial discriminación no hace falta acudir a otro precepto por tanto está poniendo de manifiesto algo que muchos intuíamos que esto puede conllevar discriminaciones y está identificando el instrumento legal para poder combatir el uso de estos algoritmos legislación propuestas normativas fallos judiciales y yo me planteo y la negociación colectiva fuente esencial en el derecho del trabajo la negociación colectiva desde mi punto de vista con las dificultades que tiene a día de hoy con la crisis económica que nos viene con todo ello debe también tomar papel en el control en la supervisión de esos algoritmos por parte de las empresas de hecho ellos mismos por ejemplo sindicatos muy representativos de los más representativos como comisiones obreras en un documento lo ponen de manifiesto ponen de manifiesto esa necesidad de abrir de forma colectiva que no sean decisiones unilaterales de la empresa que sean decisiones conjuntas el control de los algoritmos limitar el uso de esos algoritmos por tanto yo creo que el papel de la negociación colectiva es clave en esta materia concluyendo desde mi punto de vista esos sistemas de toma de decisión algorítmicos que inciden en la seguridad y en la salud de los trabajadores tienen que adoptarse con cautela aplicando el principio de precaución o cautela pero si revisamos el contenido de ese principio si vamos a donde está desarrollado ese principio de precaución o de cautela en un documento de la Unión Europea del año 2000 se nos ha quedado obsoleto es decir ese documento desde mi punto de vista debería de ser revisado e incluir más cuestiones vinculadas con el desarrollo tecnológico igualmente ese riesgo de deshumanización del trabajador tiene que ser combatido con los derechos fundamentales los derechos fundamentales de los trabajadores siguen existiendo y uno de los más importantes si no el más es el derecho a la integridad física psíquica y moral del trabajador artículo 15 de la constitución española por tanto ese debe ser el límite el respeto de los derechos fundamentales que es derecho vigente y que debe ser aplicable con todo ello concluyo y muchísimas gracias por su atención gracias gracias aplausos 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 ¿No hay preguntas? Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que ha quedado todo muy claro y entonces simplemente me sorprende y quería comentarlo y ver también tu opinión. Esta sentencia que has dicho, la sentencia dice que es culpa del trabajador porque entra a reparar la máquina. O sea, no sé por qué aquí no se aplica lo que viene aplicando la jurisprudencia normalmente de cuando algo se hace en beneficio claro del empresario, no se le puede responsabilizar al trabajador. Por ejemplo, los accidentes conduciendo cuando, bueno, o incluso en las sanciones de tráfico de, bueno, si el trabajador puede haberse saltado el semáforo o haber corrido más. O incluso con el datáfono, ¿cómo se llama? En los camiones, bueno, que no ha cumplido. Pero claro, porque tenía que ir a descargar a tal hora y entonces no llegaba si no cumplía. Esto es un poco lo mismo. Es decir, probablemente había una producción que cumplir, se estropea la máquina y el trabajador entra, no porque le apetezca entrar, sino porque sabe que es que si no, no va a llegar a cumplir los objetivos que la empresa le ha puesto. Es decir, por eso digo que esa jurisprudencia de lo que se hace en beneficio claro del empresario no se puede decir que es negligente, ¿no? O bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, coincido plenamente. A mí me molesta especialmente esa sentencia de la imprudencia exclusiva del trabajador porque además es que los hechos probados son tan claros. Es decir, hay un fallo, hay un fallo mecánico y el trabajador lo que intenta es, como bien dices, en beneficio de la producción, pues claro, accede a la célula robótica. Es verdad que no puede acceder, por ejemplo, hay un espacio determinado para acceder según el protocolo de seguridad y en ocasiones se lo salta. Se lo salta, pero dicen los hechos probados, para ir más rápido. Claro, si es que está en beneficio del trabajador. Sin embargo, los tribunales, los fallos que hay, la muestra de fallos que os he podido traer, están poniendo de manifiesto que prevalece la regla expresa de seguridad. Es decir, hay un incumplimiento de la regla. ¿En qué sentido? Había un cartel, un cartel que decía prohibido acceder por ese recinto. Tienes que acceder necesariamente por la puerta porque si no, el robot no recibe la orden de paralizarse. Entonces, se puede activar en cualquier momento si accedes por un espacio que no es el correcto. Igualmente, hay otro caso donde, claro, los trabajadores observan que hay un compañero que está atrapado por el robot y lo que intentan es ayudarle. Pero, ¿cómo no le vas a ayudar? Es decir, cualquier humano accedería poniendo en riesgo, evidentemente, su seguridad para poder ayudar a un compañero que está atrapado. En cambio, está prevaleciendo en esa doctrina judicial inicial la regla expresa dada por la empresa, que es, sí, en beneficio de la seguridad, sobre las posibles conductas del trabajador. Desde mi punto de vista, es un error. Es un error porque esa imprudencia, tal y como la estamos aplicando, quizá debería de ser revisada. Yo no lo considero un comportamiento imprudente en esos casos, en el sentido judicial, en el sentido de que está, claro, hay una incidencia. Esto es algo nuevo para el trabajador. Por tanto, lo que pretende es arreglar, reparar esa incidencia, poniendo en riesgo su seguridad y salud. Yo creo que deberíamos de repensar el sistema de responsabilidad en ese punto. Porque esas sentencias pueden marcar un camino a seguir no bueno, en el sentido de que, al final, parece que quien se beneficia del progreso es la empresa y quien se perjudica, en todo caso, de ese progreso es el trabajador. Porque él va a asumir, cuando pretende, posiblemente, y todos conocemos que la realidad del entorno laboral no es tan perfecta, en el sentido de que hay presiones para trabajar más. Es decir, la realidad es esa. Tengo un contrato precario. Es que dependo de circunstancias, que yo no las he sacado, pero evidentemente todo eso es un cóctel molotov respecto de las condiciones de trabajo del trabajador. Y, desde mi punto de vista, la responsabilidad en esos casos no debería de ser del trabajador. Quien se beneficia de la máquina, de ese progreso, de esa producción tan inteligente, es la empresa. Por tanto, debería de ser objeto de revisión. Coincido contigo. No, es que a mí, sobre todo eso de culpabilizar a la víctima es un poco lo que me preocupa. Y yo creo, a ver, sí que hay negligencia. Obviamente, el trabajador lo tenía claro, tenía que haber ido por un sitio. Y es verdad que hay una negligencia, pero no es una negligencia culpable del trabajador, porque el trabajador no lo ha hecho porque quería. Lo ha hecho porque hay unas órdenes empresariales normalmente. Por supuesto, esto hay que demostrarlo, etcétera. Pero bueno, que en principio suele pasar así, porque por lo mismo decir el trabajador no está trabajando porque quiere, que eso es el principio de la seguridad social y de la mutualización. El trabajador está trabajando porque necesita trabajar y entonces todo lo que ocurre ahí es la empresa la que tiene que asegurar esos riesgos. Entonces, me parece eso, que se ha perdido un poquito esa idea culpabilizando a la víctima. Que hay casos que sí, pero yo creo que esa debería ser una interpretación restrictiva. Es decir, que los casos en los que sí que es culpa exclusiva debería ser, pues, que además de que efectivamente haya una negligencia, esa negligencia se haya hecho por responsabilidad del trabajador y no porque en la empresa, pues eso, esté precario, como muy bien... Y incluso rebajar la imprudencia profesional. Es decir, pues vale, igual que entendemos la imprudencia profesional como es exceso de confianza. Aquí no es exceso de confianza porque esto todavía es algo nuevo, pero quizá debamos ensancharla un poquito más y no decir que es temeraria. Es decir, temeraria significa la exclusión de la responsabilidad del empresario. Si se beneficia a él y el responsable es el trabajador. Es un poquito contradictorio. Esa es la cuestión, temeraria. Porque la legislación plantea, la ley de prevención plantea claramente que cuando es una imprudencia no temeraria, la responsabilidad sigue siendo de la empresa. Entonces, ¿cuándo se considera temeraria? Porque en uno de los casos que has planteado, precisamente, se comete la imprudencia por ir a salvar al autotrabajador. Entonces, ahí son circunstancias en las que, no sé, considerar temerida. Hay que probarla. Suele suceder mucho en los accidentes en lugares confinados. En lugares confinados, alguien pierde el sentido. Entonces, la compañera o compañera que está al lado va a salvarlo y acaba también. Y normalmente suceden dos seguidos. A veces tres. Y al cuarto no suele suceder. Pero esa imprudencia es temeraria. ¿Cuándo se considera temeraria? Claro, si recordamos el concepto de imprudencia temeraria, es el desprecio absoluto de la vida. Asumir un riesgo de forma innecesaria, nos dicen los tribunales. Y claro, yo eso lo considero aplicable a esos casos. Desde mi punto de vista, no. Dada las circunstancias. Y luego hay hechos probados sospechosos. Es decir, hay el caso del último trabajador, el del 2017. De repente, nadie sabe dónde está uno de los trabajadores. Nadie sabe dónde está. Como si fuera todo tan grande. Cuando hablamos a veces de empresas pequeñas. No son empresas tan grandes. Y lo encuentran ya atrapado por el brazo del robot. Y claro, ¿cómo accedió ese trabajador a ese...? Quiero decir, ¿por qué incumplió esa orden de no acceder? ¿Qué pasó? Yo me quedo con dudas cuando leo esos casos judiciales. Y claro, al final, como hizo algo que no debía, yo creo que debemos de repensar esas conductas imprudentes. Es verdad que los conceptos de imprudencia temeraria e imprudencia profesional son conceptos que nos han dado la jurisprudencia. No están en la norma. Se mencionan, pero no están desarrollados. Pero yo creo que debemos darle una vuelta. Sobre todo porque si no, las consecuencias al final están desequilibradas. Es decir, piensan sobre todo en una de las partes y no hay un equilibrio, un balance de intereses en juego. Bueno, hay dos preguntas, dos consultas por el chat. Ah, estupendo. Una de ellas es qué opinión le merece la aplicación para el rastreo del... Del COVID. De la COVID. El radar. Y el radar COVID, como la llaman. Y luego hay otra persona que pregunta que no le ha quedado muy claro si hay todavía más responsabilidades en el tema del uso de robots que vayan más allá de los empresarios, los fabricantes, los comercializadores y los trabajadores. Si hay alguien más que todavía puede tener... Yo, en respecto de la aplicación radar, fui de las primeras que me la instalé. Pero yo me la he desinstalado. Me la instalé, la cotillé y dije, bueno, parece útil, ¿no? Lo que pasa que es cierto que, claro, en la situación en la que estamos yo creo que la finalidad es legítima, ¿no? Poder prevenir, combatir, identificar casos COVID respetando los derechos fundamentales. Dice... Yo me leí también la política de privacidad de la aplicación, también por curiosidad, y se la mandé a todas mis amistades. Dije, hay que ponerse... Todos... Hay que activarse. Luego me la he quitado. Entonces, sé que hay un grupo, hay un grupo en un movimiento de profesores, de universidad, que la han puesto en duda, y que piden más transparencia. Y que el gobierno está publicando o dando más información sobre esa transparencia. Yo creo que el fin es bueno, sin embargo, el resultado no le veo. La verdad es que no le veo. Partiendo de la... Claro, es voluntario. Evidentemente no podemos imponer a las personas que se dejen rastrear, ¿no? Porque hay unos derechos fundamentales. Y es cierto que quizá en nuestro contexto de derechos fundamentales, en otros países esto funciona. En China, Corea, todos ahí, rastreados. Pero nosotros no. Entonces, yo dudo un poquito de su eficacia. Creo que al final se va a quedar un poquito en terreno de nadie. Igualmente, con ese carnet que decía la Comunidad de Madrid, esa tarjeta, ¿no? De que decía que pruebas, si el trabajador tenía inmunidad o no. Yo me he hecho todas las pruebas también, por curiosidad. A ver cómo era. Pero yo creo que este tipo de aplicaciones en nuestro país y en nuestro contexto de derechos no va a funcionar. Confío en que el gobierno utilice criterios de transparencia, evidentemente, ¿no? Porque tiene que ser el principal que respete los derechos fundamentales del trabajador. Pero creo que en nuestro contexto no va a funcionar esa aplicación. Y luego, respecto a la responsabilidad, yo hasta ahora, en los casos que he analizado y que he podido identificar de robótica, la mayoría aparece el empresario. El empresario, claro, es el que al final adquiere la máquina. El error o el problema que surge con esa máquina no parece que sea de diseño. Pero yo creo que, pese a que todavía no tenemos fallos judiciales, creo que nosotros, los investigadores de universidad, ahora que tenemos tanto tiempo y podemos estar posiblemente confinados, ¿no? Debemos de pensar en nuevos supuestos de responsabilidad. Es decir, esto de las máquinas inteligentes va a hacer que aparezcan nuevos sujetos. Y no solamente el fabricante y el empresario. Va a hacer que el que instruye a ese robot, el que le da formación, la persona que se encarga del mantenimiento de los sensores. Es decir, va a haber una serie de sujetos nuevos que en nuestro sistema de responsabilidad no están identificados como tal. Porque partimos de la base de que, al final, el empresario es el que responde de las máquinas que utiliza en su entorno laboral. Pero pueden producirse fallos del sistema que supongan una responsabilidad mancomunada o una responsabilidad de varios sujetos, ¿no? Varios sujetos. Igualmente, se habla, y yo creo que sería muy útil, tener una trazabilidad del robot. Es decir, que sepamos, que tengamos más información sobre qué robots se están utilizando. Que tengamos un registro que nos permita localizar esos fallos. Esos fallos y que podamos aplicar esos fallos a otras industrias. O sea, actividades para poder prevenir. Creo que debería haber mayor comunicación, ¿no? Entre fabricantes y empresarios. Y luego hay una cuestión que yo escuché en algún foro y me parece importante. Que, claro, en principio nos están vendiendo la última tecnología. Pero sabemos que no hay última tecnología. Cuando nos venden la tecnología, la que sea, ordenador, X, no sé qué. Y hay otra que está pendiente de salir del mercado. Entonces, claro, ahí también hay una responsabilidad. Si hay algo más seguro, si hay algo que genera menos riesgos, quizá deberíamos de controlar el mercado en el sentido de exigir que lo que nos venden como última generación sea, en verdad, la última generación. Y no nos estén escondiendo la siguiente para cuando. Quiero decir, que hay ciertas conductas o patrones de conductas que hacen que al final la empresa tampoco tenga toda la información respecto de los equipos, ¿no? Los equipos, las máquinas que utiliza. Bueno, siguiendo un poco con la línea que has estado estableciendo de nuevos sujetos de responsabilidad en la robótica, por ejemplo, sería muy bueno también interesante enmarcar en el ámbito universitario la formación de esos informáticos, de esos ingenieros de inteligencia artificial y demás que vayan dentro de su estudio de materias, códigos éticos de utilización de los algoritmos. Al final son ellos los que van a programar, son ellos los que, en una manera muy importante, el diseño de la máquina, no tanto mecánica o física, sino de funcionamiento, va a estar operativa. Eso es muy importante, creo, en ese aspecto, ¿no? Luego, lo que sí tenemos otra cosa y es a nivel ya de accidentes laborales, tenemos que ser un poco también autocríticos, los técnicos de prevención, de que existiendo la responsabilidad suma, lógicamente, del empresario en cuanto a garantizar la salud y la seguridad de los empleados. Las actitudes irresponsables, como ha dicho Azcue, en un momento determinado son muy, estadísticamente, son muy notables. O sea, que hay una labor de concienciación muy grande y, desde luego, yo añadiría que si la actitud irresponsable es cuando pones en peligro la vida y también habría que añadir cuando incumple de una manera insistemática e injustificada, injustificada está, hombre, si quieres salvar la vida de un compañero está justificado, evidentemente, por esos derechos básicos, ¿no? Pero si no está, pues mira, el señor empresario, que espere un poquito, porque ¿acaso se ahorra una indemnización? La prevención, como siempre hemos dicho, es rentable. Eso por una pausa. Sin más. En cuanto a la formación de los programadores y, claro, los que están con la tecnología, evidentemente, yo les incluiría también prevención de riesgos. Es decir, y que tengan un poco la... Yo, por ejemplo, doy clase a alumnos de ADE y los alumnos de ADE, de forma voluntaria, eligen una asignatura que se llama tecnología y control laboral, que la imparto yo. Y yo, claro, yo imparto desde la perspectiva del derecho del trabajo. Y les encanta recibir esos valores, porque para ellos eso es nuevo, ¿no? El valor de la persona, el valor del trabajador, los derechos fundamentales. Claro, estas cuestiones para un ingeniero, ¿no? O un programador, son nuevas, ¿no? Y, por tanto, yo creo que ahí es clave el equipo multidisciplinar, ¿no? Que haya... Esto es fundamental. Que el equipo dentro de la empresa sea multidisciplinar y que estén todos trabajando, ¿no? En conjunto. También me gustaría decir que en este momento de la COVID, pues, donde la prevención de riesgos parece que se está tomando ya en serio, ¿no? Parece que hemos despertado, ¿no? Y hemos dicho, uy, la prevención. Además, la prevención ya no solamente se ve con la perspectiva de que es un coste, de que es una carga. No, es que la prevención es un instrumento estratégico para que yo pueda abrir mi empresa y mantener mi empresa. Claro, esta lógica que tenemos ahora y que las empresas han dado cuenta, parece que han despertado, creo que sería... Es necesario seguir, ¿no? Ahora hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento para darle el valor a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque esto no es el cumplimiento de evaluaciones, de riesgos, de planificaciones, ¿no? Está en juego un derecho fundamental, que es el derecho a la seguridad y salud del trabajador. Y que el trabajador en la empresa está arriesgando su piel a cambio de un salario, que tampoco es una cosa muy importante. Es decir, que al final hay que poner en valor, ¿no? Lo que decía el compañero respecto de las presiones del empresario, ¿no? Y claro que hay que paralizar la producción o bajar el ritmo, ¿no? Muchas veces quizás somos demasiado voluntariosos, ¿no? En el sentido de, uff, la empresa. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que no trabajo en un hospital. Es decir, yo no tengo una urgencia de un hospital. Como no la tengo, si mi plazo es mañana o pasado, pues a veces soy muy generosa conmigo misma, me doy un día más o dos días más, porque yo no tengo una urgencia hospitalaria. Por tanto, creo que las cosas hay que medirlas, ¿no? Según el contexto. Por tanto, esas prisas que pueden poner en riesgo la seguridad y salud, pues por supuesto, deben de ser descartadas.